Estos son los expedientes de lo que gana un policía y los expedientes de lo que gana un guardia en República Dominicana. Hay soldados del ejército, de acuerdo a esta parte que es del mes de agosto del 19, o sea del mes antepasado, que van desde 250 mil, 225, 200 mil ejércitos, 35 mil y cierra parte de este informe con 29, 30 mil más el descuento que le hacen. Sin embargo, este informe que es de agosto también, 2019 de la Policía Nacional, nos da un detalle al 14 de agosto del 2019 de la calamitosa situación que está viviendo la Policía Nacional Dominicana. Distribución del total general de la nómina de la Policía Nacional por rango correspondiente al mes de agosto del año 2019. Y aquí yo tengo un informe de lo que ganan los hijos de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, de lo que están encumbrados en el Partido de la Liberación Dominicana y vamos a acotejar lo que gana el policía, que está aquí, aquí, y lo que gana el hijo del funcionario, que no da un palo ni de tambora, pero que lo tiene todo a costa de nuestro pueblo. Pero antes quiero compartir con ustedes un informe del año 2013 que habla que los policías dominicanos en el 13 ganan salarios de miseria. Tengo también el parte del 2013, cuánto ganaba el mayor general jefe de la Policía Nacional en el 13 y cuánto gana hoy. Dice que el informe del 13, el sueldo de un policía dominicano que ocupa un rango de raso no representa ni siquiera la cuarta parte de lo que cuesta la canasta familiar más económica en la actualidad. Para muestra basta un botón. El raso Manuel devenga un sueldo total de 5,100 pesos. De eso paga 2,500 de casa y 1,400 del colegio de sus ocijas. Los 1,200 que le restan los usa para su pasaje y cualquier otra cosa que le presente. La salvación del joven de 24 años es que su esposa labora y él realiza trabajos de construcción cuando sale del Palacio de la Policía Nacional. No es fácil con este salario, nadie sobrevive. Y así quieren exigirles a los policías más de lo que nosotros podemos demostrar. Imagínate, con 5,000 pesos no se compra prácticamente nada, enfatiza Manuel. De acuerdo a la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Senus, luego de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, la canasta familiar se ha incrementado a 22,000 pesos, la más económica, lo que provoca una pérdida del poder adquisitivo del salario. En el 13 era de 22,000 la canasta familiar. Hoy, la canasta familiar oscila entre los 30 y 36,000 pesos. Bien, ¿cuál es la escala salarial? No solo los rasos son afectados del insignificante pago de la institución, sino que llega hasta los oficiales de alto rango. Por ejemplo, de acuerdo a la escala salarial por rango de la Policía Nacional, un mayor general ganaba en el 2013 57,828 pesos, un general devengaba 34,720, un coronel 21,699, un teniente coronel 20,618 y un mayor un sueldo de 17,362 pesos. Asimismo, un capitán ganaba 15,883, un primer teniente, un salario de 12,477, un segundo teniente 11,344, el cadete 9,557, un sargento mayor 9,178, un sargento simple 7,166 y un cabo 6,728, el raso 6,119. Hay otras nóminas de menor cuantía, esas no las vamos a cuantificar ahora. En cambio, en el mes de febrero, el presidente Danilo Medina anunció un aumento de salario y pensiones en el sector público. A partir de abril, dijo, el mínimo en la administración pública pasará de 5,117 a 10,000 pesos mensuales, mientras que las pensiones a jubilados del Estado serán de 8,000 al mes. Y hablamos que la canasta familiar está en 30, 36,000. De 5 a 10, o sea, no hay forma de que usted se alimente bien, de que usted coma bien, ni que le pida al simple policía del pueblo que haga el trabajo que usted quiere que haga para que lo cuiden y lo atiendan bien. Bien. El presidente Danilo Medina decía, decía en ese entonces, me complace informarles hoy que a partir del primero de abril aumentaremos el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a 10,000 pesos. Los salarios de 10,000 pesos a 20,000 pesos recibirán un incremento del 10%, y los salarios superiores a 20,000 pesos hasta 30,000 pesos recibirán un incremento del 5%, dijo en ese entonces, el 27 de febrero para ser exacto de este año, el presidente Danilo Medina. Hasta ahí, el presidente iba bien. La canasta inmediatamente habló de eso, subió el ajo, subió el azúcar, subieron las habichuelas, subió el arroz, subieron las pastas, entre otros muchos productos de la canasta básica. Pero veamos. En este informe de la Policía Nacional Dominicana, presten atención y presten oído, para que no le cuenten por ese miquille, porque mientras los policías que se la buscan de todas formas, arriesgando la vida, ganan un salario de miseria, los hijos de los camaraditas y de los dueños del país y de los que formaron la dictadura desde el PLD, los hijos de ellos lo tienen todo, mientras nuestros policías y nuestros guardias pasan hambre, pasan miseria, uniformes raídos, botas rotas, no tienen vituallas, no tienen buena alimentación, tienen que tener dos y tres trabajos, sus hijos pasando hambre, sus esposas pasando hambre, no pueden comprarle espante a las esposas, los guardias y los policías, no pueden comprarse pantaloncillos ellos, porque lo que ganan son sueldos de miseria. Veamos. Mientras el mayor director general PN gana 89,963 pesos con 50 centavos, el director Dalín Postón y sus tres hijos cobran 495,500 pesos en el gobierno. El balaguerista que tuvo problemas en el PRCC porque le hizo campaña a Danilo Medina, promoviendo su reelección en el 2016, Carlos Modesto Guzmán, director general del Instituto Postal Dominicano, y tres de sus hijos cobran 495,500 en distintas instituciones del gobierno. El director del Instituto Postal cobra un sueldo mensual de 270,000. Su hijo Alejandro Guzmán González cobra 130,000, mientras el jefe de la policía cobra 89,963 pesos con 50 centavos. Este hijo de Modesto cobra ese dinero, 130,000, en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones como Lindón, sin arriesgar el pellejo que arriesga el jefe de la policía. Allí trabaja como encargado del Departamento de Estudios Estratégicos. Su hijo, Carlos Modesto Guzmán González, es vicecónsul en el Consulado Dominicano de Panamá, cobrando 1,750 dólares, que equivalen, en ese momento, a 87,500, calculados en una tasa de 50 por uno. Su hijo, Carlos Modesto, Gabriel Guzmán García, es asimilado militar con un sueldo mensual de 8,000 pesos. Lo que gana aquí y lo que gana aquí. Súmelo. No hace nada. Ese es el hijo de Modesto, que está por encima, ambos por encima, pero muy por encima, del jefe de la policía. Mientras el general de brigada, subdirector de la PN, gana 68,782,36, el embajador Humberto Salazar, su esposa y sus hijos, cobran 1,4 millones al mes en el gobierno. El embajador Humberto Salazar cobra 12,959 dólares. Multiplícalo al 52 que se puso hoy, que equivalen, yo lo estoy sumando al 50 por uno, pero en mi número, mi cifra, Salazar con 12,959 dólares, equivalente a 647,950 pesos, como embajador en Corea. Su hija, Silvania Valeria Salazar Alberti, cobra 3,200 dólares, que equivalen a 160,000 pesos mensuales, como consejera en esa misma embajada. Su hijo, Marcelo Alberto Salazar Alberti, figura como director en el Ministerio de Industria y Comercio, con un sueldo mensual de 240,000 pesos. Mientras que su esposa, Elizabeth del Carmen Yauher Beliar, es ministra consejera de la Embajada Dominicana en Honduras, con un sueldo de 4,000 dólares, que equivalen a 200,000 pesos. Su hijo, Ricardo Enrique Salazar Alberti, es consejero de la Embajada Dominicana en Jamaica, con un sueldo de 3,200 dólares, que equivalen a 160,000 pesos mensuales. Estos montos sumados, hacen un total de 1,407,950 pesos mensuales. Y quieren exigirle a la policía que haga el trabajo, que cuide la ciudad, que no se la busque como se la están buscando. Y todo esto, lo que ha traído es que el policía no tiene salida, porque el hijo se le muere, porque está pasando hambre, porque tiene que coger un motoconcho, porque no puede comprar un carrito, porque no tiene ropa, porque no tiene pantaloncillo. Su esposa no tiene panty, no tiene brasieles, no tiene ropa, no tiene ni siquiera cotes. Pero el general de brigada, inspector, cobra 68,782,36 centavos, malos descuentos. Mientras ese general de la policía cobra una miseria, 68,782 pesos con 36 centavos. El merenguero Caki Vargas, porque es hermano de Sergio, de Venga 87,500 como vicecónsul en Panamá. El merenguero Jesús Marcelino Vargas Parra, Caki Vargas cobra 87,500 pesos al mes, como vicecónsul de Panamá. Su hermano Sergio Pascual Vargas Parra, Sergio Vargas, cobra 100,000 pesos como embajador adscrito de comisiones especiales. Cada día crece la lista de merengueros que cobran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex. El sueldo de Caki Vargas es de 1,750 dólares que calculados a la tasa del 50 por 1 equivalen a 87,500. Caki vive del cuento, vive de la jarana, vive una vida loca, mientras el general de brigada inspector tiene que cuidar su pellejo, cuidar su familia, cuidar su estómago, y encima de eso, este pueblo nuestro dormido le exige al policía que lo cuide, porque el pueblo no quiere despertar, no quiere despertar, pero tampoco la policía ni la guardia. Mientras generales de brigada cobran 41,030 pesos con 4 centavos, el superintendente de electricidad, diputada Sandra Abinader y sus hijos, cobran más de 1,2 millones de pesos en el gobierno. Oigan bien, un general cobra 41,030 pesos con 4 centavos en la policía dominicana, y la familia de César Prieto, el superintendente de electricidad, y Sandra Abinader, diputada del PLD, tiene unos sueldos privilegiados en el gobierno. Entre la pareja y sus dos hijos, cobran 1,2 millones de pesos al mes en diferentes entidades del gobierno. César Prieto cobra 596,546 como superintendente de electricidad. Sandra Abinader, diputada del PLD, con un sueldo de 175,000, que con los beneficios llega a más de 300,000 pesos mensuales, y también tiene exoneraciones. Los dos hijos de ambos están también en el gobierno. César Elías Prieto Abinader es ministro consejero en la embajada dominicana en Chile, con un sueldo de 4,000 dólares, equivalente a 200,000 pesos, y su otro hijo, Luis Esteban Prieto Abinader, es coordinador nacional sociocultural de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGP, con un sueldo de 150,000 pesos. O sea, no hay y no hay lo que se llama una igualdad. El policía trabaja, se faja, cuida, no tiene ni siquiera con qué caerse muerto. Mientras los hijos de los miembros del gobierno, de los hijos de los miembros del gabinete, los hijos de los dirigentes del partido, tienen todos los lujos sabidos y por haber, pero de eso no se da cuenta el gobierno, ni se da cuenta la oposición, ni se dan cuenta los paquetes de sinvergüenzas y de bandidos que siguen defendiendo a este grupo de dinosaurios y de enemigos del desarrollo del país. Mientras un general de brigada cobra eso, un coronel cobra 29,375,3 centavos, un coronel, mientras el coronel cobra 29,375,3 centavos, una hermana de la primera dama cobra 125,000 pesos en el gobierno. Sandra Yanete Montilla Sierra, hermana de la primera dama de la república, cobra en el gobierno, figura en la Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijecón, como directora del Departamento de Personal dentro del Departamento de Protocolo, con un sueldo de 125,000 pesos, su otra hermana, Rosanna Altagracia Montilla, figura con un sueldo de 320,000 pesos como directora de Servicio Financiero de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, su esposo, cuñado de la primera dama, Luis Armando Asunción Álvarez, cobra 999,999 pesos como superintendente de bancos. Marcos Vinicio Montilla Espinal, otro hermano de Candida Montilla, quien se ha desempeñado como director regional del PLD en Nueva York, es el embajador alterno de la misión permanente ante las Naciones Unidas, con un sueldo de 5,000 dólares, equivalentes a 250,000 pesos. No se puede pedir peras al Olmos. Hay un latrocinio del Estado, hay un robo, hay una coca, hay una mafia que la encabeza el presidente de la República. Entonces usted no le puede exigir a los policías, ganando sueldos de miseria, que hagan un trabajo, que mantengan a raya la delincuencia, porque ellos no pueden, inclusive los revolvitos que usan son de mito prácticamente. Y esa es la realidad que se está viviendo en la República Dominicana. Un teniente coronel cobra 25,875 pesos con dos centavos, mientras embajadora, esposa, hija y esposo de la hija, cobran más de un millón mensual en Cancillería. La familia de la embajadora Donaida Medina mensualmente cobra en Cancillería 20,800 dólares que equivalen a un millón 40,000 pesos. La embajadora Donaida Medina Rodríguez está nombrada como embajadora de la Embajada Dominicana del Paraguay con un sueldo de 11,300 dólares. Su hija y el esposo de su hija, Rosagna María Rodríguez Medina y Pedro Tomás Vázquez Medina también están nombrados en la Embajada del Paraguay con los cargos de primera secretaria y consejero donde devengan un sueldo de 3,100 y 3,200 dólares respectivamente. Su esposo Ángel Adalberto Rodríguez García es consejero de la Embajada Dominicana en Costa Rica con un sueldo de 3,200 dólares. Mensualmente, el monto que dicha familia gana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex, asciende a 20,800 dólares que a una tasa de cambio del 50 por 1 equivalen a un millón 40 mil pesos. El nepotismo brotando por los poros y el presidente haciéndose loco y por eso mantienen una carga con Haití en coordinación con los Clinton, en coordinación con George Soros y están presionando. Entonces yo les llamo la atención no al policía porque no vota, no al guardia porque no vota, porque se lo prohíbe el escalafón y se lo prohíben los reglamentos militares. Le voy a hablar a las esposas de los policías, le voy a hablar a los hermanos de los policías, les voy a hablar a los padres de los policías, les voy a hablar a los primos, a los tíos de los policías y de los guardias que arriesgan día tras día la vida por un mísero sueldo ya que ellos no pueden votar. Salgan ustedes a dar un voto de castigo no solamente contra el PLD que hay que salir de él, un voto de castigo contra el PRD, contra el PRM, contra el Partido Reformista, contra todos estos partidos que han hecho del país un Senegal no han convertido en lodo podrido al ciudadano de a pie mientras un reducido grupo que comienza en el Palacio de la Presidencia y termina en el Partido de la Liberación Dominicana se han quedado con todos los recursos del Estado, sus hijos se mueren de hambre, sus esposas se mueren de hambre, su familia se muere de hambre y a veces no hay ni siquiera para comprar una caja de muerto mientras los hijos de los funcionarios, los hijos de los dirigentes, por estar en el gobierno, disfrutan de las mieles del poder, consiguen las mejores becas, la mayoría tienen exoneraciones que se la otorgan sus padres y un hijo de un infeliz no puede comprar ni siquiera una patineta de cajas de bola, entonces hay que tomar conciencia en nombre de su familiar que le sirve al país como guardia o como policía, emita usted un voto de castigo, ubique entre el paquete de jóvenes de la sangre nueva que se habla, ubique al menos tañino y vote por ese, pero demos un voto de castigo, no es posible que un mayor cobre 22 mil 426 pesos con 15 centavos mientras hermanas y cuñados del presidente Danilo Medina cobran más de un millón mensual en el gobierno, Carmen Magaliz Medina Sánchez, hermana del presidente Danilo Medina y su esposo, Luis Ernesto de León Núñez, cuñado del mandatario, cobran más de un millón de pesos mensuales en el gobierno, Luis Ernesto de León Núñez, nombrado por el decreto presidencial 462-12 como administrador de EDE, desde que Danilo entró al poder en el 2012, cobra un sueldo de 695 mil pesos al mes, mientras Carmen Magaliz Medina Sánchez es vicepresidenta del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformadas, Fomper, con un sueldo de 326 mil 400 pesos, abran conciencia, despierta país, despierta familia del policía, del guardia, del marino, no puedes seguir durmiendo mientras tu familiar gana sueldo de miseria o sueldo de cebolla, como dijo una persona, un policía una vez, ganan por debajo estos militares de la canasta familiar para mal comer, para mal comer, los primeros tenientes ganan 18 mil pesos con un 18 mil, un peso con 32 centavos y la canasta familiar está de 30 a 36 mil pesos y mientras un mayor gana 21 mil pesos y un capitán gana 21 mil pesos y un primer teniente 18 mil pesos con un centavo, mientras eso gana en esa miseria, el hijo del ministro de Industria y Comercio gana 160 mil en obras públicas para exhibir carros de todas marcas, ropa de todas marcas, beberse los mejores vinos y las mejores comidas a costa del sudor del pueblo, ese dinero que se le da a estas vagonetas, a estos parásitos infuncionales, es dinero del pueblo dominicano, mientras los primeros tenientes ganan 18 mil, un peso con 32 centavos, Paul Nelson toca Medina, hijo del ministro de Industria y Comercio Nelson toca Simó, figura con un sueldo de 160 mil pesos como director de proyectos del despacho del ministro del ministro de Obras Públicas y Contrataciones, pero mientras los segundos tenientes ganan 15 mil 600 pesos con 26 centavos, dos hijos del senador Julio César Valentín cobran en el gobierno argentino, Santiago, Julio César Valentín están en las nóminas de instituciones públicas, César Augusto Valentín Rodríguez es paralegal del ministerio de trabajo en Santiago y Marcel Alfonsina Valentín Rodríguez es analista de reclamaciones en la oficina regional norte de la superintendencia de bancos y de vengan un sueldo de 27 mil 300 y 35 mil pesos respectivamente. Eso es hasta donde lo pudimos encontrar. Sin embargo, mientras primero y segundo teniente ganan 15 mil 600, 12 mil 500 y un sargento gana 13 mil 50 con 73, Aristipo Vidal miembro del comité central del PLD y director del proyecto Reinaldo presidente, su hija Yacer Vidal Martí está nombrada en Indotel con un sueldo de 130 mil pesos como encargada del departamento de redes sociales mientras que su esposa Liliana Martí cobra 100 mil como coordinadora del departamento de promoción y sensibilización de los derechos de la mujer entre ambas cobran 230 mil pesos Yacer Vidal Martí estuvo alumbrado en el ministerio de industria y comercio cuando el director era José del Castillo Sabiñón y ha permanecido en Indotel muy probablemente gracias a su cercanía con el exdirector mientras eso sucede un cabo gana 11 mil 600 con 38 un raso 10 mil 150 con 42 y un constricto 10 mil 150 con 42 mientras ellos ganan esa miseria Rodríguez de Marchena maneja nóminas del gobierno y mientras maneja nóminas del gobierno su hija cobra 394 mil coincidencialmente el portavoz del gobierno y director general de comunicaciones Roberto Rodríguez Marchena un hombre de Danilo Medina quien maneja millones de pesos en nóminas emisión de cheques y pagos del gobierno en todo lo relativo a comunicación coincidencialmente su hija Liliana Rodríguez Álvarez está cobrando 394 mil 721 pesos con 34 centavos mensuales como directora del departamento de registro y autorizaciones de la superintendencia de bancos ante de esto la graciada hija de Rodríguez de Marchena era directora de gestión y desarrollo industrial y empresarial de la banca solidaria otra institución del estado mientras ellos cobran eso un asimilado de tercera categoría cobra 1822 en fin lo que le dan es chilata chilatas y mientras eso pasa Euclides Gutiérrez Félix que gana 800 mil mensuales tiene una hija que gana 82 mil en la misma institución de su papá Euclides Gutiérrez Félix dirigente peledeísta cobra 800 mil pesos mensuales como superintendente de seguros su hija Adriana Ninosca Gutiérrez está nombrada en la misma institución la superintendencia de seguros como subconsultora legal con un sueldo de 82 mil 400 pesos un perfecto ejemplo de nepotismo aparte de lo indignante que resulta para el dominicano de a pie que una persona gane al mes 800 mil pesos mientras la mayoría de los dominicanos llegan apenas a fin de mes con un sueldo entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales mientras la canasta familiar vale más de 30 mil pesos Alejandra Genoveva Gutiérrez Díaz otra hija de Gutiérrez Félix está nombrada en la cancillería con un sueldo de 150 mil como encargada de la división de visados también ha sido consejera del despacho del canciller mientras eso sucede nuestros policías pasan la decaín arriesgan la vida lo matan lo asaltan lo destruyen lo ultrajan lo golpean lo maldicen nuestros policías todavía tampoco despiertan es preferible que renuncien en masa y le dejen ese país al gobierno para que siga nombrando haitianos que la mitad de la policía y del ejército está ya llena de haitianos usando el uniforme y la bandera dominicana y mientras eso pasa en los cuarteles del país con guardias y policía un hijo de Felucho Jiménez cobra 260 mil como viceministro de la presidencia Juan Ariel Jiménez hijo de Felucho 260 mil Juan Ernesto Jiménez otro hijo de Felucho 440 mil pesos mensuales como intendente de valores de la superintendencia de valores Felucho Jiménez es presidente del consejo de administración de la refinería dominicana Refidonza sus hijos cobrando en el cobrando en el erario público entonces así vemos sueldo de 120 220 mil 500 mil 300 mil y qué decir de una página que tengo por aquí esta página esta página da pena dolor de cabeza dolor de estómago vómito deseo de ir al baño y es la página que tiene que ver con el ministerio administrativo de la presidencia aquí se topan unos grupos de grupos incluyendo la llamada esta cosa de vecinos que hay en el país junta de vecinos cobrando mucho el círculo de locutores dominicanos paquete de vagos 150 mil pesos le dan a ese grupo y no se sabe cuál es la situación ahí da asco y vergüenza y no pueden decir que es un invento porque los documentos que tengo todos están sellados todos los documentos son documentos oficiales emanados de oficinas del gobierno dominicano con sus sellos colocados con sus sellos colocados para que no nos cuenten entonces ya para cerrar esta parte yo llamo pues la atención llamo la atención de los guardias y de los policías y más que de ello de sus familiares hay elecciones el domingo con dos partidos hay elecciones el domingo con dos partidos si quieren no vayan a votar para producir con mayor fuerza la extensión en este intento de engañar al pueblo usando 48 mil infelices policías y guardias para que maltraten al pueblo no salgan a votar ahora en el 20 entonces salimos en masa mandamos un primer mensaje de castigo no yendo a votar el domingo por estos dos partidos chimichurreros que de los dos no se hace uno y de los cuatro no se hace ni medio entonces el 17 de mayo cuando se vaya a las elecciones salimos en masa a votar un voto de castigo pero que sea un voto real en contra del PLD y de todos los partidos que han sido una retranca para la sociedad dominicana a la que se las robaron y se las quieren seguir robando para luego vendérsela a un grupo de desalmados internacionales que quieren la isla entera unificándonos con Haití el 1 Gracias por ver el video.